Si, sabes que ya llevo un rato mirándote, tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome, muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el animal y yo soy el metal, me voy acercando y voy a armar tu plan Solo con pensarlo si acelera el pulso Yo me estoy usando más de lo normal, todo mi sentido va pidiendo más Estoy aquí tomando sin ningún apuro Despacito, tú, tú despacito, para que te diga cosas al oído Para que me darte si no estás conmigo Despacito, la luz de mi cabeza es un despacito De las paredes de tu laberinto, según tu cuerpo tú me das grito Sube, sube, sube Tienes al mar, tu piel, un hielo de tu pino En la silencio de mi boca, en el flujo de pago y 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 en el flujo Si te pido un beso, pues dámelo, yo sé que estás pensando, llevo un tiempo intentándolo, con esto estás gritándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace bomba, sabe que esa nueva está buscando de mi mamba Me voy pa' que me gusta para ver cómo te sale, quiero, quiero, quiero ver cuánto va a morar y te cabe Yo no tengo risa, no me quiero dar el viaje, besamos lento, besamos al caje Pasito, pasito, sube, subecito, nos vamos pegando, poquito, poquito Cuando tú me besas, con esa desfueza, nunca hay malicia con delicadeza Pasito, pasito, sube, subecito, nos vamos pegando, poquito, poquito Tienes que saber bien, según no me cabeza, pero pa' montarle aquí tengo la pieza, oye Despacito, bueno, despacito, que no te encantan hasta el oído Para que te amantes si no estás conmigo Despacito, que no te amantes despacito Me levantes de un laberinto, que se levanta por tu manos quieto Sube, 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 sube ihn, oye Seguir, sube, 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 sube Puede encendiese a mi papá todos lugares favoritos El leal de los santos son este libro El leal de los santos son este libro En las artes de un barcos de todos, no te amantes pa' montar Y yo, te amantes pa' montar Despacito, vamos en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten hay bendito Para que mis hijos se queden contigo Pasquito, pasquito, sabes, obedecido Nos vamos pegando poquito, poquito Despacito, pasquito, pasquito Sabes, obedecido, nos vamos pegando Poquito, poquito, perdonación Despacito, que eres tu apellido Despacito Despacito